qué tal amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo gracias gracias por siempre sintonizarnos la verdad que eso nos ayuda bastante a nosotros que nos miren y siempre les pedimos ahí que compartan los vídeos que se suscriban si no lo han hecho porque todo eso nos ayuda verdad ahora estamos queriendo darles un anuncio de la finca la casona que va a proporcionar el siguiente servicio para todos ustedes aparte de los que ya tienen pues nos anuncia don agustín y queremos hacérselo saber de que van a estar haciendo transferencia de embrión a 900 dólares pero con preñez garantizada ustedes han visto que en otros vídeos hemos dicho que de repente es algo que no se puede garantizar pues en este caso la novedad es de que usted va a pagar esos 900 dólares hasta que se le confirme la preñez esta vez no es al tanteo a ver a cuánto sale a ver si me sale no es con preñez garantizada esa es la transferencia de embrión que estará a cargo de finca la casona con serán con disponibles pajillas de sansao y de gengis can y las vacas donadoras son las mejores vacas de la finca la casona de la cual si usted quiere pues dice don agustín que también le enviará fotos ahí de sus mejores vacas para que usted también pueda verlo y miren este detalle yo sé qué le va a gustar número uno usted no tiene que pagar nada por adelantado no se le va a pedir ni un 5 por adelantado y después hacer el trabajo esta vez va a funcionar al revés de esas otras técnicas primero se hace el trabajo se confirma la preñez y entonces usted va a pagar los 900 dólares por eso es que se llama que será una transferencia de embrión con preñez garantizada se usarán técnicas como por ejemplo palpar con cámaras y hasta que esté confirmada la preñez ahí sí ya con gusto verdad los 900 dólares es un buen precio así es que es un servicio más que le da a ustedes finca la casona de don agustín martínez que dice le parece demasiado bueno o realmente no hay nada que hacer como como beneficiario pues miren dice don agustín que lo que sí le va a pedir a las personas que adquieran este servicio es el cuido de los animales que sean seleccionados seleccionados para someterlos a esta transferencia con respecto al laboratorio si es de otro país ese ya está aquí en el país y por ende pues se va a ser mucho más fácil movilizarse así es que todos los que deseen ya saben cuál es la técnica pueden llamarnos para los que no tengan el número de don agustín pues se pueden comunicar conmigo el teléfono es el más 503 78 15 39 17 o si no con mi compañero cristian que el teléfono del más 503 75 49 04 18 ahí ya les voy a repetir les voy a ir poniendo en la descripción bastaron de los teléfonos si ya tiene el mío el de cristian pues puede preguntar para más detalles y le vamos a transferir así el número de don agustín de finca la casona así es que es una novedad aparte como hemos dicho de lo que él siempre ofrece recuerden que él tiene como están viendo aquí en el vídeo razas puras contiene media sangre en castes ganado de leche doble propósito ganado de carne caballos animales de carga hasta perritos y pacas quesos en fin un servicio bastante completo de finca la casona que para los que no saben lo voy a repetir queda esto en apastepeque san vicente y aquí en este vídeo estamos compartiendo este nuevo servicio para todos ustedes de esta transferencia de embrión y que la novedad es que es con preñez garantizada el pago sólo se da hasta que la preñez es garantizada así que vamos a estar esperando que se estén comunicando con nosotros para que si nosotros podamos ayudarles ahí con o bien con la transferencia y del contacto don agustín o sino pues cualquier otra que le podamos servir así es que me gustaría que pusieran en la caja de comentarios qué les parece esta nueva opción porque aquí ya nos ya podemos decir es algo garantizado algo que no podíamos hacer antes o decirlo y ahora en cambio sí y eso es lo novedoso y de hecho ya con respecto a eso vamos a preguntarle a cristian qué te parece este nuevo servicio que está ofreciendo don agustín martínez a los amigos ganaderos la verdad que es muy bueno ricardo la verdad que la genética ha hecho posible que existan animales de mejor calidad animales que quizás a veces en años anteriores no me digo años quizás digo 8 10 15 20 años quizás costaba un poco por la lejanía caer a traer pero con esto la genética es más cercano hoy prácticamente don agustín es acerca muy buena genética y claro habrán tantas historias de amigos ganaderos que quizás anteriormente han hecho esos trabajos ricardo y quizás han visto afectados incluso pueden contarme por ahí amigos en los comentarios si usted ya lo ha hecho este proceso comentarnos cómo les ha ido cuáles siente usted que fueron los errores que tuvieron que quizás no funcionó porque es importante esto porque así poco a poco también vamos a ir esté llenando a los demás amigos de la comunidad del canal salvador en el campo con quizás algunas cosas que quizás no hacerlas y otras cosas que si hay que hacerlas eso no es 100% garantizables ricardo de sus procesos siempre hay un margen de error pero requiere colaboración uno del veterinario 2 del corralero es muy importante que el corralero siga al pie de la letra lo que el veterinario le diga y pues más adelante vamos a ver en detalle cómo se realiza esto antes de hacer el proceso de colocar embriones se realiza otro procedimiento ricardo de evaluar si el animal está listo para este proceso quizás alguien tenga 20 animales y quizás solo tenga 6 o quizás 2 o quizás ni una verdad la verdad si se realizan exámenes si se ve si algunas características que son muy importantes usualmente la vaca o novia sólo apresar su vientre para el desarrollo del embrión vea así que qué bueno que don agustín por la cerca este procedimiento muy bueno que va a hacer que los amigos pues ya tengan en mente cuántos animales quieren y el sexo de estos animales usualmente cuando uno en el corral pues éste tiene una vaca en celo leche el toro uno no sabe si va a ser macho o hembra pero con esto la genética pues uno ya puede escoger si quiere machos o hembras y se los quiere puro o media sangre o si quiere ir holando un ejemplo vea se va a obtener eso así que estos son los beneficios incluso ustedes pueden contarnos ahí qué beneficios ya han obtenido con estos procedimientos cuéntenos por ahí nos va a gustar mucho a nosotros escuchar sus experiencias y también va a enriquecer a la comunidad en general sobre cómo les ha ido y pues no asustarnos por esos procedimientos nuevos a veces uno tiene temor a no hacerlo pero la verdad que se está perdiendo de muy buena calidad de echar a andar este procedimiento nuevos y es de hacer eso el ganadero tiene que irse actualizando viendo qué es lo mejor que es lo que ha funcionado no solamente en el salvador en otros países ricardo excelente así es que aquí está don agustín martínez de finca la casona usando embriones de pajillas de sansao gengis can y de sus mejores vacas donadoras como bien dijo cristian vamos a esperar también que nos den ahí sus sus impresiones y vamos a leerles al respecto gracias por haber visto este vídeo de verdad les agradecemos y que sigan pendientes y esperamos sus comentarios y llamadas y pendientes de más vídeos de aquí de su canal el salvador en el campo y Gracias por ver el video.